ok mi gente tú te compraste un vehículo nuevo tú estás paga y paga y paga ese vehículo pero tú te das cuenta que ese balance de ese vehículo nunca se mueve para atrás en este vídeo yo te voy a explicar por qué es que tú cuando compras un carro paga y paga y tú sientes que ese balance no baja para nada y que lo que mi gente como están yo espero que estén bien por aquí le hablo su amigo max dándole la bienvenida una vez más a su canal el veterano tengo así como siempre mi gente dándole la gracia a todos ustedes por su apoyo lo digo sin ustedes esto no sería posible y en el vídeo de hoy yo quiero hablar que me tiró un suscriptor slash amigos los otros días y me digo oye veterano pero yo tengo este carro aquí estoy paga y paga y paga y este balance del viaje nunca baja para abajo y le voy a explicar una información que los bancos no quieren que usted sepa para que termine de pagar su carro lo más pronto posible yo mismo fui víctima de esto porque no tenía el conocimiento eso como yo pasé por esto el amigo mismo lo dijo quiero compartirlo con todos ustedes para que ustedes sepan la fórmula correcta para que usted a la hora que usted compre un vehículo lo pueda pagar antes de tiempo si desea si no si usted lo quiere pagar en el tiempo que usted había acordado también es válido recuerde le voy a poner la información porque sé que hay mucha gente allá afuera que no tienen esta información si usted la tiene ok felicidades pero como le digo yo sé que hay más que no la tienen que más que la tiene su voz y usted tiene si usted la sabe la información y tiene algo que apuntarle en este vídeo lo puede poner en los comentarios y si no vamos a empezar con este vídeo ok mi gente usted compró su carro su carro el carro de su sueño un carro sea para trabajar uberlef taxial o un carro personal y usted está paga y paga paga señor y ustedes deben que se balance no baja para nada y lo que pasa que yo estoy pagando esto y veo que el balance está igual lo que pasa es señores que a la hora que usted compra un carro ese préstamo tiene lo que es un interés diario por eso es que ustedes ven que cuando le mandan el cuando le mandan el papel diciendo cuánto cuánto tiene que pagar le ponen una fecha por ejemplo voy a poner la fecha mía por ejemplo yo pagaba todos los cuatro de cada mes pero le voy a poner un ejemplo no fue mi caso pero le voy a poner un ejemplo para que entienda qué es lo que pasa cuando usted le llega el voucher le llega el statement de cuánto tiene que pagar como le digo el nivel adecuado el cuatro de cada mes que estaba hablando que son 30 días o a la hora que usted compre un caja señores lo primero que usted tiene que hacer es llamar al banco y usted le va a decir el banco mira yo tengo fulano me va a dar la información y le van a dejar a pull up your account y te va tú le va a decir yo necesito que tú me dejes saber cuánto es el interés diario mío por si no lo sabía esa cuenta de ese vehículo lleva un interés diario que basado en cuanto esté tu crédito si tu crédito está bueno si tu proyecto está malo yo voy a ser sincero que señores yo pasé por eso y yo verdaderamente hice un mal negocio porque no tenía la acción no tenía la asesoría que yo tengo que le voy a ponerle a ustedes ahora para que ustedes puedan pagar su carro más pronto normalmente yo saque ese carro mío hace el año y yo estoy por el año número 4 y estoy viendo problema que esto no baja la cual un amigo mío me dijo mira eso lo que pasa que cuando tú sacas un carro tú tienes un interés diario lo primero que tú tienes que hacer es llamar a ese banco y tú le vas a preguntar cuál es tu interés diario la cual yo llamé no me acuerdo con exactitud pero le preparé este ejemplo aquí y se lo voy a poner para que ustedes entiendan más o menos a qué yo me refiero porque señores vamos con este ejemplo vamos a suponer que usted es una persona que sacó un carro verdad el banco le está diciendo que usted debe pagar mil dólares todos los meses lo cual la cual usted manda su le llega a su statement usted manda esos mil dólares hace su pagar ahí todos los meses y usted está pagando mil dólares si usted calcula o que yo estoy pagando mil dólares por 12 por los 12 meses del año yo he pagado un monto de 12 mil pesos por ejemplo y entonces en el statement usted ve que se refleja un monto nada más de 3 mil dólares usted va a decir pero ven aquí porque aquí nada más el capital me ha bajado 3 mil dólares cuando en verdad yo he mandado 12 mil dólares señores como le digo usted llama que llama su banco por ejemplo esta persona que está pagando los mil dólares tiene un interés diario de 25 dólares que no lo sabe como le digo tiene que llamar oye cuál cuál es mi interés cuál es mi interés diario para yo saber cuánto de los mil dólares se van en capital y cuánto se van en interés sobre la persona tiene como le digo 25 dólares diario de interés la cual no sabe eso básicamente de esos mil dólares que usted está pagando 750 dólares de eso se van a interés o básicamente nada más está quedando un monto de 250 dólares mensuales se calcula los 250 dólares por los 12 meses usted básicamente a ese préstamo lo que le está pagando son 3 mil dólares de capital y los otros 9 mil dólares se están viendo de intereses veo que ahí ahí fue lo que me pasó a mí yo en mi caso tenía un vamos por el mismo ejemplo yo en mi caso estaba pagando mil dólares no es mi caso por un ejemplo yo estaba pagando mil dólares yo digo pero ven acá yo mandé 12 mil dólares porque nada más el interés el monto el capital me ha bajado tres mil dólares nada más y eso es lo que pasó a la cual yo averigüe yo supe que era lo que estaba pasando otra cosa también muy importante es muy importante la fecha de pago yo pagaba todos los cuatro cuatro de cada mes a veces después que yo averigüe esa información que yo digo que eso tanto se están viendo de interés y tanto se están viendo de capital la otra parte es que usted tiene que asegurarse de pagar la misma fecha siempre porque son 30 días contando del último pagar eso a veces yo hacía los pagar es es mío por ejemplo lo hacía el 28 29 27 pero cuando yo hacía se pagara del 27 por ejemplo ya tenía 30 días corriendo el otro mes que básicamente al 27 del próximo medio tenía que hacer un pagar es pero como en el statement decían que para que era para los cuatro yo pagaba los cuatro ahí yo estoy pagando mucho más interés de porque yo me orienté bien que yo digo que yo estoy pagando tanto de interés tanto de capital yo no yo no fallaba con ese pagar es todos los meses porque así ya yo sé basado en esto por ejemplo si yo me están quitando 750 de interés y de más 250 se está yendo el capital yo lo que hacía era mandaba entonces 1250 básicamente estaba mandando 500 de capital y nada más estaba pagando los mismos 750 ese 750 no varía eso se queda igual lo que va a variar es lo que usted le mande extra después de los mil dólares ellos se lo van a sumar a lo que son los 250 o básicamente si usted manda 1250 usted está pagando 500 de capital y los otros 750 se iban dejar de igualitos o si usted calcula aunque yo esté pagando por ejemplo el 500 dólares mensual 500 por 12 son 6 mil dólares o ahí usted va a ver que el balance va a empezar a bajar como le digo yo no tenía esa información yo era un poco de cuidado no la sabía y dije pero ven acá pero después que el amigo el amigo mío me asesoró que yo empecé a mandar los 500 dólares en vez de lo mismo en vez de yo para después que yo empecé a mandar los mil 250 dólares dólares en vez de los mil dólares ahí yo empecé a ver que él cree en el statement el monto que yo me apretaron empezó a bajar que mi gente son muy bien forward lo que usted tiene que hacerle como lo digo vuelve llama a su banco usted le pregunta cuál es el interés diario que ellos le están cobrando y basado en lo que usted está pagando usted calcula ok tanto se me están yendo de interés tanto se me están yendo de capital y ahí usted toma una decisión de que si quiere subir por ejemplo a empezar a pagar más para que ese monto se baje y como le digo esté atento que pague siempre la misma fecha porque en mi caso yo pagaba los 4 por a veces yo pagaba los 28 eso básicamente ya para el próximo mes que yo pagaba el 4 yo no estaba pagando tarde pero me estaban cobrando cuatro días más de interés y por eso era que yo veía que ese balance no trabajaba pero quise hacer este pequeño vídeo para que usted tenga esa información como le digo yo sé que puede haber mucha gente que la tiene pero también hay muchos que no la tienen y así señor ahora mismo yo lo he dicho el horno no está para galletica esto no está para estar teniendo el lío si usted puede pagar su carro págalo porque usted tiene un carro pago señores le garantiza que usted vaya un poco más suave especialmente en ese momento que estamos viviendo eso ya te estaba señores yo espero que le haya gustado si le gustó su información no me pido que le dé like al vídeo si no se ha suscrito le hago la invitación formalmente para que se suscriba recuerde señores eso es absolutamente gratis y ayudaría inmensamente a este canal a seguir creciendo i i